Gracias, ¿qué tal? Es un placer acompañarlos como cada día, listos con la información meteorológica. Y fíjese que continuamos con esa nubosidad dispersa, variable, todavía hay zonas con el cielo soleado, más hacia la porción del norte, del noreste y también parte del noroeste, mientras que en el occidente, centro, sur, sureste de la República, todavía numerosas áreas de precipitación se mantienen con chubascos aislados, tormentas eléctricas en algunos puntos un poco más generalizados. Y echemos de un vistazo a la Ciudad de México, 26 grados centígrados el día de hoy, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica para esta jornada, como ya se ha estado observando en los últimos días. Viernes, sábado y domingo se va a mantener de esta misma manera, con temperaturas mínimas de 15, 14 grados, alcanzando los 25, 26, también con la posibilidad de precipitación. En Monterrey el día de hoy, cielo medio nublado, algún chubasco aislado no se descarta, 34 grados centígrados, la temperatura máxima, continúa el bochorno a la orden del día, para el viernes esperan 35 grados soleado, el sábado nuevamente la posibilidad de la lluvia aparece con 34 grados, y el domingo otra vez cielo soleado. Muy variables las condiciones, 35 grados también, al menos la temperatura se mantiene estable, mientras que en Guadalajara 29 grados centígrados, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica, se va a mantener para viernes, sábado y domingo prácticamente todo el fin de semana con esta tendencia. En la parte centro de la República continuamos también con cielo medio nublado, chubascos aislados y tormenta eléctrica. El caso para Colimas y Huatanejo en las playas del Pacífico continúa esa tendencia, quiere decir que llueve en algún punto del día, sobre todo ya por la tarde y por la noche, no se descarta Morelia, Querétaro y Tlaxcala también presenta esta condición. Igualmente para Cuernavaca, Oaxaca, Acapulco y Huatulco, eso sí, las temperaturas por encima de los 31 y hasta 33 grados, mientras que en León se esperan 27 grados, cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica de manera aislada. Viernes y sábado lo mismo, alrededor de los 28 grados y también presente la condición de la lluvia de manera aislada. En Puebla 24 grados mínima de 12, cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica también presentes para los próximos días, al menos viernes y sábado, 24 grados y también con la posibilidad de precipitación. En Toluca 23 grados, cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica que se extiende para viernes y sábado. Entre los 23 y 24 grados las mínimas se mantienen en 10 grados centígrados, fría la mañana y la madrugada, sobre todo. En Pachuca 22 grados la máxima, cielo medio nublado, chubasco y también tormenta eléctrica. Mínimas de 12 y 11 grados para viernes y sábado alcanzando 23, cielo medio nublado y también el chubasco y actividad eléctrica no la podemos descartar. Mientras que en Nuevo Vallarta 32 grados, cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica no se descarta. Mientras que para viernes, sábado y domingo lo mismo. Las temperaturas se mantienen entre los 32 y 33 grados centígrados en el noroeste de la República Mexicana, cielo soleado para Mexicali, La Paz y Los Cabos. Mucho calor entre los 38 y 36 para La Paz y Los Cabos, 43 en Mexicali, 41 en Hermosillo. Pero aquí sí con la posibilidad de precipitación, igualmente para Ciudad Obregón con 38 grados. Mientras que en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán se esperan también temperaturas calurosas entre los 33 y hasta 37 grados, chubascos aislados y tormentas eléctricas. Vámonos rápidamente a Tijuana, 25 grados la máxima el día de hoy, totalmente soleado ya por la tarde. Se mantiene así, 14 de mínima para viernes y sábado, alcanzando los 24, 25 también con cielo completamente soleado. Mientras que en Ciudad Juárez 38 grados.